¡Hola, Juego Amigos! Yo soy Ale y estamos en Manga y Más. Y el día de hoy nos toca el primer tomo de Helsing de Editorial Camite. Está increíble. Tengo que contarles todo. Está increíble este manga. Vean mi sonrisa. Alucard es el vampiro más sexy de todo el mundo. ¡Yo lo amo! Pero bueno, les voy a contar de qué va esto. Este es el primer tomo de Helsing. Helsing es un manga que trata de cómo la iglesia protestante intenta proteger a las personas de los vampiros. Pero es una organización que se llama la Organización Helsing. Y bueno, Integra, que es esta chica de aquí, es como la cabeza de familia de la Organización Helsing. Te cuentan de que ella es una niña que muere el papá y le dice ¡Hija, cuando tengas problemas ve al sótano! Entonces se muere el papá. El tío quiere apoderarse de la organización. E intenta pues matar a la niña y ella va corriendo al sótano. Y se encuentra con Alucard. Pero se encuentra con Alucard en forma de calavera. Pero como le disparan a la niña, sale sangre, pues obviamente de su brazo. Y Alucard la empieza a comer, todo sensual. Y se transforma en el vampiro temible que todos conocemos en este manga. Y que bueno, obviamente es el protector de Integra, que es la cabeza de Helsing. Y de ahí se va desarrollando el tema en que ellos tienen misiones para limpiar al mundo de los vampiros. Que comen gente nada más por diversión. O que se malpasan en comerse a todo el vecindario y pues no está bien. Y también crean ghouls. Los ghouls son los vampiros que... Bueno, son la gente que mordieron. Que se transforman como en vampiros zombies. Porque no son pensantes como tal. Pero son muy peligrosos. Entonces la misión de la organización Helsing es limpiar al mundo de los vampiros. Pero ahí entran otras fuerzas. Porque de repente empezamos a ver una parte en donde hablan los padres del Vaticano. Y resulta que el Vaticano está muy en desacuerdo de lo que hace la iglesia protestante. Porque dicen que es su deber y responsabilidad acabar con los vampiros ellos. Con los vampiros y con los paganos. Pero bueno. Entonces mandan a el padre Anderson para que acabe con Alucard y con la chica policía. Que es una chica que en la primer misión del manga intenta matarla a un vampiro que tenía que exterminar a Alucard. Y entonces él le pregunta muy graciosamente. ¿Eres virgen? Y ella, oh por Dios, ¿por qué me preguntas eso? ¿Que si eres virgen o no? Y entonces la otra, sí soy virgen. Entonces la mata, pero la transforma en vampiro. Y supuestamente las chicas o chicos vírgenes se pueden transformar en vampiros aprendices del vampiro master. Que pues en este caso sería Alucard. Y transforma a la chica policía y juntos hacen sus misiones. Pero al llegar el padre Anderson, el padre Anderson, digamos que intenta exterminarlos a los dos. Y la chica policía está súper friqueada porque dice yo soy nueve en esto, no sé qué pasa, no me estoy muriendo porque me entierran muchos cuchillos. ¿Por qué? Y entonces llega íntegra toda malota y le dice a ver padre Anderson. Si no te calmas y le bajas, vamos a iniciar una guerra contra el Vaticano. Y no vas a poder matar a este cuate tan fácilmente porque no es como un vampiro común. Entonces pues al padre Anderson se le hace así y se va. Y se quedará para la próxima vez, los mataré, jaja, desaparece y se va. Porque aparte no es un humano común, no es un vampiro tal cual, pero no es un humano común. O sea, se puede regenerar, puede desaparecer. Y la batalla está muy padre, la verdad está increíble. De ahí nos cortan la inspiración y empiezan a explicarte cómo es que pasó este manga. Estos son como los comentarios del autor y los leí y están muy interesantes porque dice que este manga lo escribió y lo publicó en una revista junto con otros mangas populares y que tenía mucho miedo que no fuera a pegar. Pero que los personajes principales son tan fuertes y tienen tanta personalidad que pues pegaron súper padre y después de eso hubo más y más y más y después el anime y estuvo increíble. Entonces, bueno, no tuvo de qué preocuparse y nos deja una pequeña historia del Vaticano, precisamente. Aquí está. Es como una historia aparte dentro del primer tomo de este manga. Y te explica que hay una monja que seguramente saldrá en tomos próximos de Helsing. Que tiene doble personalidad, entonces está en pueblos como cristianos para proteger a la gente de los paganos. Esta es la linda monja que al principio es toda tierna y bonita con lentes y así, después se enloquece y empieza a matar paganos a diestra y siniestra. Y bueno, te presentan un poco al personaje de la monja y al personaje de un padre que va por ella y le dices que te necesitamos en el Vaticano. Pero no le dice para qué. Y yo espero que salgan en el segundo tomo porque la verdad es que estos dos personajes me gustaron mucho. Son como los matones despreocupados pero chistosos. Entonces, bueno, esperemos saber qué pasa en el segundo tomo. Ya lo quiero leer. Y bueno, chicos, esto fue todo de Helsing, tomo número uno por Editorial Camite. Yo soy Ale y estamos en Mangas y Más. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!